Esto es para engrasar el turbo. Venga, esto, para echar al 98 octano. Esto es como una cosa. Oye, ¿qué te decís? Ya, es que no sé dónde está, a buen día. Es como que... ¡Ay, va la mal! Tengo dos, tengo dos. No, bueno, pero la nueva está en su caja y está en el cajón. ¿En qué cajón? En el primero. ¿Quién me ha regalado los de ayer que me ha quedado aquí para donde está? Sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Oye, ¿qué? Ah, ya he visto los vídeos ayer. Sí, que yo le he puesto un poco. Muy magnífico. Es que, es que, es que, es que... Bueno, 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 todo lo que... Qué bonito, ¿eh? Pero no ibais al azul. Ven para aquí, Felipe. Está cerrada. Ya, pero para bajar. Ah, ah. Cursarán por ahí. Va, va. ¡Dale, calor! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Dónde está el salto? Aquí, un poquito más hacia mí. Por ahí por el medio, por estas hierbas, Juví. Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? ¡Va, ahí! ¡Venga! ¡Venga, va, dale! Entre las hierbas esas que hay, ahí está el salto. ¡Ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes! ¡Va, bota! ¡Yope! ¡Va, bota! ¡Va, bota, bota! Bueno, vamos allá. ¡Gracias! 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 ¿Os importa que se tiene un joquito? ¡No! ¿Y os importa que lo colguen el joruti? ¡No! ¡Pase, pase! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Pasa por delante y sigue! ¡Pasa por delante y sigue! ¡Pasa por delante y sigue! ¡No! ¡Pasa por delante! ¡Un vino!!! ¡Delante! ¡Gracias! 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 ¡Mirao! Espera, Juanma. No se te ocurra poner esto. ¡Qué cabrón, con lo bien que ibas! Es así, pero acojona. Acojona, más. Cogemos el remonte otra vez. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tenemos a Juan Matomba. ¡Gracias!